Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que México cuenta con finanzas públicas sanas y mecanismos institucionales que permiten solventar gran parte de la reconstrucción de los daños provocados por los sismos de hace unas semanas con fondos públicos. Luego del sismo de magnitud 7.1 que sacudió al centro del país, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, aseguró que no se verán afectadas las estimaciones económicas ni las metas de consolidación fiscal de México. El gobierno español considera que el próximo 1 de octubre no habrá referéndum de independencia en Cataluña y que la consulta que impulse el gobierno catalán carecerá de validez legal y política. Investigadores de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia, MISIS, junto con colegas del Instituto de Física Nuclear Saja de la India, consiguieron sintetizar unas estables nanopartículas de oro en forma de estrellas para combatir las enfermedades oncológicas. Los derechos de transmisión de la Selección Mexicana de Fútbol seguirán con la empresa Televisa. Por los próximos ocho años, dio a conocer el Comité de Comercialización de la Federación Mexicana de Fútbol. La Art Gallery of Ontario inaugura este sábado la exhibición Guillermo del Toro en Casa con Monstruos, que muestra cerca de 500 piezas que han sido inspiración para la creación del director de El Laberinto del Fauno. La artista Leonora Carrington luchó siempre por vivir una libertad excepcional. Al interior de su serie a través de su existencia, afirmó su hijo, Gabriel Weiss, al dar lectura a su texto El Centenario de Leonora Carrington. El Centenario de la Ciudad 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 de la Ci